Bueno, espero poder desentumecerme los dedos y tocar esta pieza como es debido. El concierto consta de tres movimientos, alegro, largueto, inspiritoso y de nuevo alegro, por lo cual ustedes tienen que aplaudir recién después del tercero. ¿Pero cómo es? ¿Es como una película? ¿Es como un álbum de figuritas? ¿Es como un cómic? Ah, es una fotonovela y tienen una trama, pero... ¿Nosotras vamos a actuar en el fotomontaje? No sé, por ahora no. Tenemos un mundo que es Buenos Aires sin gas. Y vemos a la gente que se la está rebuscando. ¿Para qué es el agua? Para bañarnos. ¡Qué cara! ¿Ahora qué tienes? Vos trabajás en Gutiérrez. Qué buena memoria que tenés. Mañana vienen a llevarse seis cajas de libros de la editorial Cátedra. Necesito que te hagas pasar por cadete y que retires las cajas. No sé, no es peligroso. Solo tenía que tenerlos un día, Lucas. Era arriesgado, no podía. ¿Qué hacemos? ¡Vamos, eh! ¡Fuego! ¡Fuego! Perdí una. Ahí va, ahí va. ¡Y fuego! ¡Adiós! Gracias por ver el video.